No hicieron nada, desgraciadamente. Y por eso, por un lado, me da gusto que el señor fiscal esté detenido por toda la omisión que hubo, en el caso de mi hijo principalmente y de las demás víctimas, y muchos errores que cometió. No le deseo mal, pero la verdad también para que sepa un poco el dolor que se siente, aunque con la cárcel no lo va a pagar nunca. Yo la verdad aplaudo esa detención del señor fiscal, pero tampoco le deseo mal. Especialmente en el caso de mi hijo, Diego Armando, no se hizo justicia. Muchas gracias. ¿Qué esperaría del nuevo fiscal? Nosotros, las víctimas y la ciudadanía en general, ya no confiamos en las autoridades, porque autoridades van y autoridades vienen y es igual. Tal vez es el mismo problema, no hacen su trabajo como debe de ser. Hay omisión, son crueles, soberbios, no conocen la humildad. Y deben de tener humildad con toda la ciudadanía en general, pero principalmente con nosotros las víctimas. Y no tener una respuesta cruel, como algunos políticos que yo me acerqué hace tiempo, y me dieron una respuesta cruel, y me dijeron que no podían hacer nada, que fuera y le tocara a la fiscalía. Y esa no es la manera de dar una respuesta a una de ellas, ¿no? ¿A quién se refiere, señora? ¿A quién se refiere? Me reservo el nombre, la verdad. ¿Y si ya no confía en las autoridades, espera justicia? Yo sigo esperando justicia, y más que nada la justicia divina de Dios. Y tengo la fe y la esperanza que algún día encuentren a mi hijo, pero más que nada con vida. Y de alguna manera sigo tocando puertas. No me quedo con los brazos cruzados. Yo siempre voy a seguir en la lucha por mi hijo. No me voy a quedar callada. Esto es irreparable, no tiene reparación. Lo podrían llamar de otra manera, buscar la manera, pero es irreparable, la verdad. No tiene nombre. ¿Qué otras puertas ha tocado, señora, que comenta que no se ha quedado de brazos cruzados, además de la Fiscalía o aquí en el Estado? Derechos Humanos. De hecho, les tengo una noticia. Bueno, ahorita que venga la comisionada, la mala es, como les había platicado la última ocasión, la niña de mi hijo, la menor, está desaparecida. Van a abrir una carpeta de investigación. Tengo cita este mismo mes, ahora que regrese la MP de vacaciones, porque no la ubican a la niña, y van a abrir una nueva carpeta de investigación. No lo van a revolver con la carpeta de mi hijo para que no se revuelva. Desconozco el paradero. No tengo ninguna foto de la niña, desgraciadamente. Es la niña menor de mi hijo, que era la que estaba esperando a mi nuera cuando le sucedió eso a mi hijo. Desgraciadamente, mi nuera también ya murió hace dos años. Eso fue lo que me dijeron a la Fiscalía hace poco. Creo que se pegó en la cabeza. ¿Cuándo desapareció su nieta? También no me han dicho fechas ni nada. Tengo que ir en este mes. ¿Dónde desapareció? También no me han dicho, desgraciadamente. ¿Pero fue en otro estado? Desconozco, joven, la verdad. Tengo que ir.